Mucho se habla de los beneficios de la tecnología, pero poco sobre el impacto negativo que genera la mala gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para que usted se dé una idea, según el Monitor Global que trata esta temática, en el 2019 el mundo generó 53,6 millones de toneladas de este tipo de artefactos y solo el 17.4% fueron reciclados correctamente. Por lo que usted se preguntará, entonces, ¿cómo está nuestro país al respecto? Cada vez estamos digitalizando más nuestras sociedades, cada día tenemos mayor avance también tecnológico, estamos dependiendo más de este tipo de aparatos y muchos de estos también se están volviendo más sofisticados y cada vez más también hay un tema de que se produce más porque las personas lo demandan más. Entonces, lo que se hace con estos aparatos termina siendo un problema público para todos, que a largo plazo, pues si no se gestiona adecuadamente puede volverse un problema insostenible. Actualmente Costa Rica es uno de los países latinoamericanos donde más producimos residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. A nivel latinoamericano estamos como en un 13,7% de kilogramos por habitantes y en Costa Rica estamos como en 13,1%. Para apoyar a las autoridades gubernamentales y promover que éstas desarrollen políticas públicas en pro de la gestión ambiental integral de los residuos electrónicos, el PROCIC de la UCR generó un documento que será de gran utilidad para el país. Lo que tratamos de hacer fue dar o analizar un poco el estado de situación que tiene el país a partir de un evento que tuvimos nosotros, un encuentro con diferentes actores del Sistema Nacional de Gestión Integral de RAE en nuestro país. Y a partir de eso se elaboró efectivamente una publicación donde se trata de recoger una serie de perspectivas distintas de los diferentes actores, con experiencias también amplias en el tema. El documento no solo contiene experiencias, sino también datos, propuestas de mejora y recomendaciones, por lo que esta información servirá a múltiples actores institucionales, incluido el Ministerio de Salud. Creemos que va a impactar mucho, sobre todo en la población estudiantil primero, que es quien en algún momento las va a revisar y las va a analizar y que eso les va a generar tal vez inquietudes para crear algún tipo de investigación. Una de las fortalezas que nos generó que nos encontráramos muchos actores y sectores que trabajamos en el tema y que entre todos habláramos del tema principal, que era el residuo de aparatos eléctricos y electrónicos, pero que con nuestros enfoques diferentes dijéramos qué se está haciendo en el país con ese tipo de residuo. El PROCIC realiza anualmente jornadas de investigación desde su creación. En los últimos tres años ha realizado un esfuerzo adicional para generar memorias escritas. Estos documentos son de consulta accesible.